¿Cómo está la banda? Bueno, acabo de llegar a casa después del trabajo Decidí pasar por la carnicería Había sido el día de la hamburguesa y no hice nada Porque estaba enfermo El video de hoy tiene un concepto Y es probar el pan de hamburguesa que venden en el super Es por eso que yo fui al super y elegí Cuatro marcas distintas de panes Obviamente hay diferencia en precio y eso es lo que queremos saber Si vale la pena pagar Mucho por un pan o realmente Con uno de menor costo sale bastante bien Es por eso que también vamos a hacer algo Bastante sencillo, una cheeseburger Vamos a ver si vale la pena Bueno, ya están cocinadas cuatro hamburguesas Así que vamos a comenzar por la más barata Que es la de la panerita Me costó mil trescientos cincuenta pesos Vamos a probar Si bien aparentado estaba bueno Como que estaba medio seco No me pareció que estuvo bueno El segundo es de veneciana el pan Vamos a ver En este caso de veneciana La textura parece como mejor que la panerita Pero de sabor me pareció mucho mejor el anterior Este costó mil cuatrocientos cincuenta pesos Ahora pasamos a los dos más caros Que son siempre los más conocidos Que es Fargo Este tuvo un costo de dos mil cincuenta pesos Cambia En la primera mordida ya se siente Cambia muchísimo el sabor Bueno y ahora Acá Pan bimbo de papa Impresionante Cambia el cien por cien Está buenísimo ¿Vos pagarías más caro por el pan bimbo? ¿Cuál comprarías vos? Dámelo un comentario Hacérmelo saber Y también decime que otra cosa puedo probar Espero tu like Y nos vemos el próximo video Chau chau